Aníbal, que vino acompañado de Martín Sabatella, se quedó hablando con Pedro de la base de Sebastopol. ¿Vamos a hablar de eso? No, no, no estamos en Corea. ¿Vos decís que no atrae al votante de la provincia de Buenos Aires? No está en la provincia de Buenos Aires, Sebastopol. No, pero no lo descartamos. ¿Te atrae ese tema? Sí, claro, la política internacional siempre es bueno saber algo. Me interesó mucho siempre y la medida que puedo, lo leo y lo absorbo. En esa esponja que uno tiene de cabeza, tratando de sacarlo mejor y quedarse con lo que le importa. No es una casualidad lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo hay que mirarlo con muchos ojos y uno de los ojos es saber lo que está sucediendo. ¿Sentís que a propósito de eso el viento regional está soplando muy en contra? ¿Y que eso es uno de los desafíos? ¿Habrábamos de eso al comienzo? Hay algo de eso. Brasil, Venezuela. Hay intromisiones de otros países, dice llanamente, hasta el electoral. La deslegitimación de las elecciones en muchos de los países como Ecuador, como Brasil, se parece a una instrucción por escrito como cuadernillo a lo que quisieron hacer en Tucumán. Lo que pasa es que los argentinos tenemos un poquito de formación ideológica distinta a la que suele suceder en estos casos y somos mucho más simplistas y nos damos cuenta de ese tipo de desacciones y se desbaratan con rapidez. En otros países a veces son un poco más duros de poder resolverse con tanta facilidad. Más allá de que después intervenga Martín, hay hoy en los diarios una suerte de concentración de referencias a tu persona. A mí me interesa... Últimamente ha sido así, ¿no? Sí, pero hoy en particular, si querés, tanto Pañi en La Nación como Felipe Solá en una entrevista en el marco de las elecciones 2015. A mí me interesa hacer con vos, si se quiere, dos tipos de nota en una sola, claro. Just do it. Una que tenga que ver con aspectos más estructurales de lo que está en juego en este momento. Y por supuesto que no voy a desaprovecharte, ni a vos ni a Martín, para hablar de algunas cuestiones de coyuntura a las que te has referido, pero que en líneas generales están atravesadas por los vértigos. Y si algo tiene este programa es caracterizarse por, por lo menos no tener tanto vértigo como a cualquiera que vos mismo estás sometido cotidianamente en las reuniones con los periodistas a la mañana en Casa Rosada o en otros programas que trabajan de otra manera. Para empezar por lo segundo. Hoy, por ejemplo, hay, respecto de vos en particular, una línea muy marcada por parte de periodistas, por parte de candidatos, a propósito de tu relación con la droga y con la cana, específicamente. Porque estoy leyendo a Felipe Sola. Aníbal va a arreglar con la policía para no tener dramas. Debe ser que él está viendo lo que hizo él y se lo está tratando de proyectar a los otros. Es muy de su analista, debiera verlo esta tarde con su analista, a ver cómo se lo saca encima eso. La realidad es que tiene otro complejo conmigo, que es que yo no lo subo a un ritmo imaginario a dar un boxeo que no me interesa. No es un contrincante mío en esos términos. La diferencia en las elecciones son inmensas. Y yo no voy a andar peleándome con él a esta altura del partido. Tengo ganas. Entonces, que él diga que uno tranza, ¿qué es transar? Cobrar guita la cara nunca en mi vida me permitiría semejante cosa. Me voy a poner en la condición que me corresponde como jefe de la policía. Porque lo hemos dicho, Martín y yo no vamos a hacer cargo nosotros con un ministro civil, pero no vamos a hacer cargo nosotros. Nosotros no resignamos, no delegamos, no transferimos la responsabilidad de transformar la seguridad de los bonaerenses a nadie. Por lo cual, si el día de mañana los resultados no son positivos, tienen responsables a la vista. Somos nosotros. Nos vamos a hacer cargo nosotros. Entonces, esa expresión es la expresión de alguien que transfirió el manejo de las fuerzas de seguridad a terceros. Y que él nunca supo de lo que se trataba. Entonces, como nunca supo de lo que se trataba... ¿Es decir que él arregló con la gana? No, no, yo no soy tan grosero. Digo, él transfirió, él no manejaba a la policía. No manejaba a la policía. Alguien que maneja a la policía no puede estar en el momento que habían matado a Costec y Santillán tomando mate con Franchotti cuando Franchotti había sido el asesino. Alguien tenía que haberle contado. No estoy diciendo que él tenga que ver con la muerte de los pibes, por Dios, ¿eh? Porque después estas cosas las quieren usar. Este, muy en claro que no tiene un comino que ver, pero digo, no puede ser que vos no tengas nadie que te diga, atentí, que este es el tipo. Este, ¿cómo es eso? Ahora, ¿por qué pensás que en particular te tratan de afectar, te atacan, dan pruebas, no, respecto de relación con el tema droga? No la va a ver. Pero no es que yo soy un vivo... Pero ¿por qué supones que se encuentran en ese plano? Porque es el tema más fácil, porque fui el único tipo que se animó a levantar la voz cuando no nadie se animaba, porque me animé a viajar a bien y poner en el tapete el cambio de paradigma de los argentinos que no podía seguir siendo perseguir a los pibes y trabajar con un derecho humano de segunda generación que era la salud, ocuparnos de la salud de los pibes. ¿Tanto le digo cuando se expresó... ¿Tú postura de pronto a favor de la legalización del porro o no perseguir? No, la legalización no, la despenalización. Porque, que quede bien clarito, la Corte ya despenalizó. No soy yo el que inventó esto ahora. Cuando yo hablaba todavía la Corte no había tomado una posición. Pero digo, ese término ni siquiera lo quiero utilizar. Hablo una cosa mucho más simple. Dividamos la mesa en dos. De un lado que pongan a los pibes que consumen cualquier sustancia y lo quieren meter preso, y del otro lado pongan a los pibes que consumen cualquier sustancia y yo quiero, entre los otros tantos que estamos en ese mismo lugar, que se los cure. Unos quieren que vayan presos, otros queremos que se los cure. Y bueno, yo estoy del lado de los que se quieren que se los cure. Entonces no utilicemos ningún término. Lo que yo busco es eso, que el pibe que por cualquier razón consuma una sustancia se los cure. Y eso es lo que yo busco. ¿Vos decís que esa postura es lo que genera que te busquen ese flanco? Y sí, porque después de la canallada esta que hizo Canal 13, la productora de La Nata, La Nata, Carrió, Leuco y toda esta caterva de impresentables, que ya por supuesto lo denunció penalmente, y que amplié esta semana a Carrió con un tema que dijo, de que yo había mandado un abogado para que hablara con no sé quién, no sé cuánto, y amplié la denuncia denunciándola también por ese tema. Por supuesto que una vez que ese tema te lo quieren instalar, porque el hombre y la mujer común de este país sabe que un jefe de gabinete de ministros sería una anchoita que se comería cualquier país, cualquier agencia, la CIA, la DEA, la Homeland Security, la Mossad, cualquiera, denunciándolo en un segundito. Y se caería como una papa, chavo, a la miércoles. ¿Y por qué no sucede eso? Porque no es verdad, nada que poner no es verdad, porque soy un tipo que no me pasa ni cerca y porque no tienen forma de hacerlo. Entonces, mientras tanto te embarullan un poquito. Lo que dice, lo que hace el hermano Macri en el coloquio de IDEA, que dice, ¿no?, que los narcos, qué sé yo, y lo aplauden sus amigos, que vos sabés, me parece saludable que sus amigos lo aplaudan, lo que él dice de mí, se cae solo, porque yo no tengo que hacerme ningún esfuerzo, no tengo que ir a declarar ante nadie que no tengo nada que ver con eso. Una investigación muy grande, se cruzaron cientos de teléfonos, llamada, ida, vuelta, nombres. Hay un mail de este personaje siniestro que me manda a mí, que yo lo perdí el mail en los cambios de las computadoras, porque yo no uso computadoras de Estado, uso mías computadoras en un cambio, perdí el mail ese, pero tuve la suerte que en algún momento se lo di a Andrés Clipan y lo puso en su libro. Después de eso, que eso fue en el 2010, en el 2011, hace una declaración al diario Perfil donde dice que no me conoce, y en el juicio, tres o cuatro veces dice que no me conoce. La ley 23.737, ley de drogas, prevé la figura del arrepentido, con lo cual teniendo agarrado de algún lado a un personaje como yo, ¿sabés cuánto morigera su pena? Fenomenalmente bien. ¿Por qué nunca lo dijo? Porque no es verdad. Entonces hoy, hasta altura, después de que le pusieron unos mangos al tipo que está desahuciado por 25, 30 años en la cárcel. ¿En la cárcel? Claro, este tipo, este, que nos va a decir, dice, denuncia al Papa, así que decirle, pone tres mangos más, no, 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 entonces yo me tengo que preocupar por eso, no, yo no me tengo que preocupar por nada, no, no, no. Tengo muy en claro lo que tengo que hacer. Está Aníbal y también Martín. Buen día Martín, te escucho, no veo. ¿Cómo te va? No veo por las horas, ahora seguimos, ahora va el info, dale. En la red, una marca que se escucha. Aníbal, ¿sentís que todo está dicho o que falta un poco de algo? No, que nos conocemos todos y que acá ha aparecido una campaña de lo más horrible que he visto en la vida en la Argentina, que no podemos discutir ideas, que recién escuchaba la publicidad de Macri y decíamos, tenemos las esperanzas intactas, es una vergüenza, yo nunca vi una campaña de esa característica, que la derecha acumule en Macri, casi que lógico, me parece estupendo, pero no exhiben una sola idea porque las ideas no se pueden exhibir ante la posibilidad cierta de querer conquistar un voto popular. El voto popular que por error vaya a ese punto, ante cualquier publicidad cierta de lo que están dispuestos a hacer, se espantaría y rajaría otras que usan bols. La verdad es que eso es lo que sucede, entonces son todas cosas extrañas, son discusiones... ¿Extrañas? Sí, sin sentido, ninguna de las publicidades te dan un... No voy a quitar los planes, primero que no hay planes, en todo caso hay programas y los programas bien definidos a quienes se refieren, y si los hay, ni los mencionan, no saben ni qué está diciendo, dice algo que le pusieron para que dijera, recrea una sesión en la legislatura que no existió, son cosas extrañas. Pero yo creo que la pobreza de la campaña involucra a todos, Aníbal, no solamente a mí. No, bueno, pero yo trato... Ya, si es algo que hemos tratado nosotros por todos los medios con Martínez, en cualquier lugar que estuvimos, contarle qué queremos hacer con la provincia, y particularmente con el distrito en el que estamos trabajando en ese momento. Y decimos con toda claridad... Ahí uno no está en Clarín de Huergo, que se dice, ¿qué quiero hacer Aníbal Fernández cuando presentó... Sí, David, en Clarín Rural. ...cuando presentó el Gabinete Agropecuario. Contémosle a la gente que no sabe, estamos hablando del editor de Clarín Rural, Héctor Huergo, digamos, yo creo que el representante periodístico máximo de los agronegocios. Sí, claro, claro. ¿Qué te manda abajo de un camión? No, no, no. ¿Qué quisiste hacer? No, pero yo no siento que sea así. ¿Qué quise hacer? Bueno, yo lo cuento. Lo que te está diciendo es, ¿a quién querés engañar presentando a gente de campo para el área productiva a esta altura? Si el campo no lo va a votar a ustedes. Yo lo puedo mirar de otra manera también. Tampoco estoy tan seguro que el campo no nos mire a nosotros, no nos acompañe a nosotros. Pero esta nota habría que guardarla en todo caso, y Héctor se va a dar cuenta cuando pase un tiempo que va a tener que darse vuelta con esa misma nota y explicarse que lo que yo quería hacer era lo que hice. Lo que realmente quiero hacer es plantear una propuesta inteligente para la política agropecuaria charlada con los chacareros. ¿Y eso significa acceder a algo? No, yo no sé absolutamente nada. No sé lo que tengo que hacer, pero digo, se puede conciliar propuestas políticas inteligentes que nos signifiquen beneficio para la provincia, beneficio para el chacarero, que en definitiva tiene que tenerlo para poder funcionar. ¿Qué se cede y qué no que puedas contar en general? En línea general no se cede nada. Lo que yo estoy dispuesto, y creo fuertemente en eso, es en la discusión política, donde uno trata de arribar a propuestas comunes. Lo que Juan Perón decía, cuando uno busca ese tipo de negociaciones, uno tiene que ir por el 50%. ¿Y dónde está el secreto? En quedarse con el mejor 50%. No, no, no. No hay otra cosa. Bueno, mi visión siempre va a seguir siendo la misma. Siempre he trabajado de esa manera, no voy a cambiar. En el caso particular del llamado campo, vos hablás de los chacareros. ¿Qué incidencia real tiene todavía esa palabra respecto del esquema productivo del país? En la provincia de Buenos Aires tiene importancia, y yo se la quiero dar a esa importancia. Y por eso rescato muchas de las cosas que van sucediendo. Muchas, rescato esas cosas. A mí me importa que tengamos en claro a dónde cabemos ir, me interesa que nosotros en ganadería hagamos cambios importantes. Estamos trabajando con animales muy chicos, queremos ir a novillos pesados. Hay una derecha que puede componerse con porcino, que puede componerse con pollo, hay cosas que tienen que hacerse, que pensarlas en común. Tenemos en ganadería a Dillon, que es un señor de 30 años de esta tarea, serio, responsable, honesto, con muchas cualidades que el chacarero conoce. Entonces no se pueden preguntar a dónde quiere ir. Si yo te estoy poniendo a esos personajes, y esos personajes aceptaron acompañarme, no aceptan acompañarme, porque uno los convence pagándoles un sueldo. Los convence diciéndoles a dónde vamos, la mano suelta, la cabeza libre para pensar y crecer en una estrategia para la provincia de Buenos Aires, que ellos aceptan el desafío. Hablando de aceptación, vos aceptás que, por lo menos mediáticamente, es mucho más lo que circula a partir de lo que son tus intervenciones mediáticas cotidianas, en muchos casos retrucando operaciones, chicanas, etcétera, cruces de los que sos objeto. Que digo, ¿es mucho más eso que las propuestas de campaña? Sí, totalmente. ¿Por qué? ¿Lo resolviste así o es una inocencia? No, pero no soy yo el que lo genera. En todo caso, no tengo más remedio, pero no es malo eso. Evidentemente, entonces cuando vos elegís el enemigo, que el enemigo se lo elige siempre, es porque no podés con él. Me ves allá adelante y no me alcanzás. Entonces, todos tiran al mismo lugar. Cuando veo semejante cosa, si vos creés que yo te diga que eso me conmueve, me preocupa, me quita el sueño, lamento decirte que no. Y si Dios quiere, al mediodía, me comeré un pescadito livianito y me acostaré un ratito a la siguiente y duermo. Te juro que duermo. ¿Qué sí te pegó, que puedas contar? No me pegó a mí. Yo sentí muy mal la operación de Canal 13, la nata, digamos. Ese tema de las... ¿Por qué decís que no te pegó a vos? Porque yo tengo espalda para aguantarlo. Lo que no me sacaba de la cabeza ni a mi mujer ni a mis hijos. Eso no lo tenía en la cabeza porque todos... Mi mujer forma parte de mi equipo de trabajo y mis hijos son tipos muy preparados para estas cosas. Ni bola le dan a esta cosa. Mi vieja me sacaba de quicio. Mi vieja, mi vieja. Y la realidad es que agarró para cualquier lado. ¿Tu vieja? Sí. Entonces, en ese caso, me evitó tener que explicarlo el tema y chau, listo, se terminó el conflicto. Eso decís que es lo único que te pegó. Lo único que me lastimaba que mi vieja le entrara en balas de esta porquería, nada más. ¿De lo que...? Porque todas las operaciones tienen que estar, aunque más no sea agarrado de la oreja de una verdad. Entonces, cuando vos lo agarrás de la oreja de la verdad, tienen olor a verdad, por lo menos. Acá no tienen ni olor, porque es todo un invento. Nunca vi una cosa así. Canal 3, estamos hablando. Canal 3, el canal más importante, se puede decir, que haya dejado que dijeran 100% una mentira. 100%. Porque ellos lo que me dicen a mí se pasa solo. Pero lo que yo le digo a Macri no se pasa solo, ¿eh? Él estuvo procesado por contrabandista de auto y lo salvó una sentencia bochornosa de la mayoría automática de la corte menemista con una interpretación más bochornosa todavía de la cosa jugada, un bochorno. Él no se le pasa. Yo busco la sentencia y la puedo exhibir donde quiera, como puedo exhibir que se quedaron con la guita de los seguros de cambio, se quedaron con la guita de la devolución del IVA, están procesados por las escuchas ilegales a la oposición, a un familiar de AMIA, a su cuñado. ¿Quién le importa lo que opina su cuñado? Están procesados por la USEP. Uno de los responsables de la USEP, Gómez Centurión, Salió ahora el hijo de Alfonsín a cuestionar que son buenos asesores en política de seguridad. Eran responsables de la USEP. ¿Sabes qué? La USEP, Unión del Control de los Espacios Públicos, cagaban a palo a los viejos, a las mujeres embarazadas, a los pibes, para que se fueran de la ciudad. Es la forma que encontraron de resolver la gente en situación de calle en la ciudad. Es la ciudad más rica del país, nadie puede dudar. Aumentó la mortería infantil, dejan los pibes sin vacantes en las escuelas, no pagan el Garrahan. ¿Qué querés que te diga? Lo que vos me encajas a mí, yo me lo fumo. Tengo una espalda ancha, la aguanto sin problema y va a salir solo porque no tengo que hacer nada. No hay nada, no tengo que hacer nada, se va solo. Pero vos no te lo podés sacar porque todo eso es tu historia turbia que vos construiste pacientemente haciendo negocios turbios. Perdón, lo tengo a Martín sentado delante mío que es el que resolvió el desaguisado, esa estafa que prepararon con Ruzero en las cloacas de Morón. Que lo resolvió Martín. Bueno, ¿Qué querés que te diga? No hay cosa que no toque que no sea turbia. Entonces a mí me podés achacar lo que se te ocurra que se va solito y conseguir que tus amigos te aplaudan en mi idea. Pero a tus amigos cuando te aplauden también aplauden todas estas mugres que yo te estoy contando porque vos sos eso, vos sos eso. ¿Te parece inexacto que la opereta más allá de no estar montada ni siquiera sobre un lóbulo de verdad no te joda de cara a ciertos sectores medios? ¿O eso te parece un mito? No, de lo político no, si puede ser que si yo no cuando interpreté que me decías si me jodían lo personal lo personal no desde el punto de vista político y por ahí alguno pueda comprar eso. Si realmente se sienta dos segundos a pensarlo en la Argentina que hemos tenido en ese Wikileaks que mostraron en la semana si vos te fijas hay un señor que se llama Thomas Kelly un enorme vago redomado a la luz de la ver los papeles se dedicó a juntar portales de la oposición cosas respecto de mi persona entonces ponía cosas lo que decían los portales de la oposición pero ¿cómo terminaba ese Wikileaks? Pero es el tipo más confiable con el que hablamos nosotros el más confiable ¿cómo es el más confiable el tipo que vos mostras un montón de porquerías? Porque vos sos un vago eso es lo que está pasando vos sos un vago no laburas entonces ponés lo que dicen los portales de la oposición pero después tenés que decir que es el tipo que más habla o como yo dije que el que más contacto tiene con la embajada era yo y si claro si yo me nutría de la DEA permanentemente para todas las operaciones que hacía la Policía Federal o las Fuerzas Federales de Seguridad en términos de narcotráfico ¿cómo no iba a ser el más importante que más contacto tuviera? Y no me arrepiento ni me molesta hacer eso cuando tenés que manejar la Fuerza Federal de Seguridad no soy yo el que tiene contacto pero nuestra orden es el trabajo formal de estar encima de esa posición en términos de la persecución del delito complejo bueno lo hemos hecho eso se dice está ahí yo no tengo que estar ocultándolo te quiero hacer una pregunta Martín Martín vino a acompañar para mí pero tampoco te voy a aprovechar vos no venís del peronismo esto creo que se conoce no sé si te sorprendió que fueras convocado para pero por más que suene a preguntas retóricas te la tengo que hacer vos no calculabas que podría llegar a quedar afectado porque la visión delincuencial acerca del peronismo iba a salpicarte o cosa por el estilo a ver me refiero a todo lo que dijo Aníbal las operaciones medias todo lo que vos quieras pero digamos es una fuerza es un movimiento histórico que se presta muchas veces injustamente otra vez quizá no tanto a que se le señalen este tipo de deficiencias y de rémoras y vos no viniendo de eso lo completo más allá de que venías de la gestión de AFSCA y demás de alguna manera atravesaste la posibilidad de quedar enchastrado ahí eso en algún momento lo calculaste o no a ver varias cosas primero disculpa yo venía a acompañarlo pero tengo la voz esta quería ser no no pero no pero te decía a ver en primer lugar a mí no me es ajeno el peronismo porque no le es ajeno al nuevo encuentro el peronismo está bien pero no venía de ese pan yo personalmente no me decía de familia peronista etcétera pero primero tengo una valoración histórica de lo que significan los movimientos populares de la Argentina el peronismo es una de las tradiciones que conforman también el guiso de tradiciones que es este el nuevo encuentro el nuevo encuentro es una fuerza política que nace con hombres y mujeres que vienen del peronismo del radicalismo del socialismo de la izquierda de los movimientos sociales de los movimientos gremiales por lo tanto no somos del PJ obviamente el Frente de la Victoria es un frente donde está el PJ y donde hay una cantidad de organizaciones políticas sociales gremiales el nuevo encuentro es una de esas fuerzas políticas que no le es ajeno insisto al peronismo porque el peronismo es una de las tradiciones que lo conforman a sí mismo después con respecto al tema de las operaciones de las cosas la presidenta cuando me designó en el AFCA me dijo vas a dejar ahora de ser estar en la lista de donde estabas y vas a estar en la lista de los feos sucios y malos y de hecho Clarín te había rotulado ¿cómo era? sí no fue Clarín pero era la Universidad de San Andrés distintas universidades premios internacionales y también una nota en el World Street Journal hay distintos premios internacionales reconociendo políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción transparencia en la gestión pública participación ciudadana etcétera pero obviamente ¿por qué? porque esos sectores que reconocían uno de los rasgos de identidad que sí por supuesto es uno de los rasgos de identidad nuestro que es la honestidad en el ejercicio de la función pública lo que no sabían cuando nos premiaban que además estaban reconociendo una persona y una fuerza que no solamente tenía esas características sino que además pertenecía al pensamiento nacional popular democrático y que le preocupa entre otras cosas distribuir la riqueza del país y pelear contra las corporaciones cuando se dieron cuenta en conjunto lo que éramos ya dejamos de ser lo que ellos decían que éramos y pasamos a estar en la lista de feos, sucios y malos pero digo que las corporaciones te peguen que los poderosos te peguen la verdad que son cucardas en algún momento son como reconocimiento yo lo decía cuando presentamos decimos el cierre en la primera etapa de las PASO para mí es un orgullo ser acompañada Aníbal así como como candidato y como parte de su equipo es un orgullo primero porque es el jefe de gabinete de la nación que la presidenta eligió para ese lugar y yo soy kinerista y el kinerismo creo que es el pensamiento nacional popular democrático en el siglo XXI creo que el kinerismo es un proceso transformador fuertísimo Aníbal además es un cuadro con una historia política profunda de compromiso y la verdad que le peguen como le peguen como estaba en la historia tiene que ver con que evidentemente a esos poderosos a esos grupos concentrados a esas corporaciones no les interesa que Aníbal sea gobernador o no quieren que llegue porque justamente va a ser lo contrario a lo que decía Solá que iba a ser no es una persona que alguien puede estar pensando que lo pueden comprar que lo pueden condicionar que lo pueden extorsionar por lo tanto empiezan estas campañas así que para mí como militante del campo popular acompañar en la fórmula Aníbal es un orgullo y es un orgullo para toda nuestra fuerza y digo y cuando vos estás en la cancha de verdad y si te golpean te pasan estas cosas pero tenemos vos sabés que cuando comenzamos a caminar juntos un día me dice Martín che ¿por qué no ponemos todas las cosas arriba de la mesa de qué nos pueden pegar cada uno? bueno yo te voy a contar qué me pueden pegar a mí en esto en esto y en el tema este que yo ya sabía que estaba caminando el tema de la feldina entonces esto va a salir ¿esa la tenías clara? sí, sí, sí lo tengo lo tenía lo tenía por un amigo que no sé cómo se entera pero que me lo hace saber como dos meses y pico antes también yo lo sabía la presidenta de la ayuntamiento yo se lo había noticiado que iba a venir una cosa de esa característica porque sabíamos que habían comprado la lengua del tipo y sabíamos cuánto pagaron conocemos toda la historia porque la cuenta él adentro con una impunidad superlativa entonces sabíamos que no teníamos que atener pero digo nosotros nos blanqueamos mutuamente estas son las cosas listas sabemos lo que va a pasar ¿sabes que me enganché con esto que acabas de decir? bueno sabías que te podían entrar por ahí de las que podés contar vuelvo a la figura ¿cuáles podés contar que sabías que pueden ser flancos? no flancos flancos míos no las cosas normales o políticas globales lo que te puede pasar normalmente pero el flanco es flanco para para uno pero no para vos o para mí digo si yo no transo en eso alguna vez hablamos con Martín con el tema de que sucede cuando vos querés tener una posición más o menos común con el resto de determinados partidos bueno para llegar a una propuesta común donde la mayoría estemos de acuerdo las concesiones son muy grandes yo no estoy dispuesto déjame como estoy me gusta pelear en el lugar en el que estoy y si se enojaron todos estos y la gente de IDEA lo aplaude a Macri con ese historial turbio que tiene bueno le gustará eso ¿qué querés que te diga? ahora querés que el tema que dice ¿quién quiere sacar a los narcos de la provincia? bueno dentro de un año en el coloquio de IDEA invítelo a Macri y que Macri diga lo mismo a ver si nosotros fuimos capaces de poder decir producir un cambio como el que estamos anunciando que vamos a producir en las fuerzas de seguridad y en una agencia que va a trabajar específicamente en la investigación contra el narcotráfico para que vamos a un corte y seguimos estás en radio la red escuchando marca de radio con Eduardo Liberti hay un tema Aníbal que creo que va a concitar acuerdo unánime en quienes escuchan en quienes te quieren y quienes te repugnian y en ese arco las variantes que quieras que es que vos parecese un tipo que no tiene backstage que que es muy transparente digamos en lo que declara por supuesto que nadie cree completamente esto porque hay las cosas que un político puede decir las que no pero yo creo que eso es un tipo aprovechable como para que por lo menos confieses algunas de las contradicciones que tenés en la política están muy claras tus convicciones por ejemplo cuáles son las contradicciones por ejemplo si pienso tiro disparadores eh el modelo y el extractivismo minero el modelo sojero único este aborto legalización no se entiende tenés contradicción agarrémoslo agarrémoslo este y acá el tema aborto tenemos una posición muy clara distinta con Martín pero yo tengo una visión que no la he negado y lo voy a decir públicamente respecto al aborto no punible este si yo tuviera que firmar el proyecto y votarlo lo firmo y lo voto no firmaría jamás un ni votaría un proyecto de ley de aborto como método anticonceptivo de ninguna manera no lo votaría pensamos distinto ahí pensamos distinto con Martín tenemos una posición distinta después dijiste minería minería en la minería se habla de la minería del cielo abierto como si supiera no estábamos en Costa Rica que tenés 40 kilómetros entre océano y océano los lugares donde hay este explotación minera a cielo abierto están a 4.500 metros no hay ni faro ni flora y el agua que se utiliza está apagada de nitrito nitrato arsénico y no es de uso humano y la cantidad que se utiliza es el 1% de la que se utiliza para regar plantaciones por ejemplo de berries yo estoy absolutamente de acuerdo en sostenerlo no hay en la provincia de Buenos Aires esa posibilidad no yo lo pregunto por la provincia está claro lo pregunto como concepto ideológico como concepto lo tengo muy claro soy un prominero absoluto en el complejo sojero la realidad es que yo lo que sostengo es que hoy discutir lo que puede suceder con la siembra directa y lo transgénico ya un tema superado en el mundo sigo creyendo que la siembra directa es algo muy positivo ha recuperado 10-15 centímetros de suelo en muchos lugares necesita es un buen desarrollo un buen trabajo sobre todo sobre los periurbanos donde está conviviendo la utilización de agroquímicos cercanos al humano que no puede suceder hay que organizarlo lo venimos diciendo en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires eso no puede suceder pero no me ando autoflagelando como San Martín de Porres hay que hacerlo organizarlo nada más y hay que darse una discusión respecto de la generación de riqueza hoy competir en el mundo con productos orgánicos significa que te vas al tacho si estas tres que te mencioné no implican contradicciones ¿hay algún otro tema que sí? puede haberlos yo no soy un tipo controvertido por naturaleza desde que nací nunca en mi vida he sido un tipo que pasa por gris no soy gris soy un tipo con posiciones asumidas normalmente para asumirlas me tengo que meter adentro ¿he cambiado? sí en algunos casos he cambiado mi fuerte laburo con la CHA con la Federación de Gues, Libianas, Bisexuales y Transsexuales estaba ligado a una discusión respecto de la capacidad de adopción a la cual me negué mucho tiempo y la estudié mucho tiempo y un día hice publicación que había cambiado que estaba de acuerdo con la adopción que creía que había un montón de razones que lo justificaban después de haberlo estudiado mucho el tema y que hoy soy un cultor y defensor de las posibilidades que familias gay puedan adoptar ¿en eso cambió? sí, ¿por qué no? yo no soy de los que tienen que no soy dogmático en esas cosas es decir quiero darme el tiempo para pensarlo y hacerlo yo no soy de los tipos que dicen Chese, perdóname lo dije y se me escapó nunca jamás cuando lo dije es porque lo pensé puede haberle errado el bizcachazo y haber hecho una macana bueno, la disculpa del caso pero yo cada vez que digo una palabra la pensé yo no soy de los que se les escapan las cosas entonces pienso mucho eso cuando cuando uno habla de estas cosas piensa en cuánto tiempo lo que se llama la clase dirigente discute de este tipo de cosas en política yo no sé si se da mucho eso no lo sé me parece que no que no hay muchos ámbitos de discusión política en ese sentido a mí me gustaban tenidas con Néstor Néstor que vivía para la política como yo o mejor dicho ¿con Kirchner si discutías de esto? sí porque Néstor vivía para la política yo vivo para la política con Martín nos pasa eso también vivimos para la política entonces estás enganchado nos pasamos figuras me desprendo de cosas Martín te acuerdas te ocupas de esto chicha me lo saco del medio para cualquier que te escucho va a decir ¿y quién no se dedica a eso mismo también? no bueno pero algunos lo hacen con un poquito más de pasión que se yo yo no la verdad que he dejado todo por la política ¿has dejado todo? sí, todo todo yo vivo para la política en serio es más cuando me preguntan porque soy fanático de lo redondo lo cuento yo tenía Facundo ya tenía 12 años tiene 31 es pediatra pero digo tenía 12 años o 13 años y yo no tenía recuerdos yo soy un talado algo estoy haciendo mal ¿cómo lo recupero esto? la música justo de lo redondo no entiendo un camino empecé, empecé, empecé y ahora me volvió loco a mí pero digo hay que darse cuenta de esas cosas con la nena trato de que no me pase eso la tiene 20 tampoco con una nena pero digo trato de que eso no me pase comentame un segundo más después del info y lo despedimos a Pedro ¿es cierto que ves Visión 7? veo Visión 7 y me parece y me parece que es un programa estupendo Pedro muchas gracias Ministro yo me reservo un cierre con algunas estructurales en lo ideológico que quiero plantearte muy puntualmente a propósito de lo que está en juego pero veía que estaban peloteando con Liliana supongo que tema género, aborto le aclaraba mi militancia en el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y estar a favor de una ley que legalice el aborto pero lo que quería comentar es algo más coyuntural hubo represión a las mujeres en el encuentro nacional que lo he condenado que lo he condenado y que lo he hablado con Scioli y que Scioli en el mismo momento que yo hablé me contó que ya habían ordenado los sumarios para determinar las responsabilidades y las sanciones claro yo pensaba en una santa alianza iglesia policía civiles pronazi y la pregunta era que responsabilidades tendrían por el principio los responsables de esa situación civiles hay que determinar quienes son y por ellos judicialmente acá eso de querer utilizar la iglesia para agraviar a mujeres que se expresan libremente porque en este país se expresa cualquiera libremente dejen tranquilos a las mujeres que se expresen como quieran tres mujeres estuvieron demoradas secuestradas decimos nosotras durante dos horas en la catedral un desprepósito un desprepósito Aníbal el kirchnerismo quedó muy a la izquierda porque los demás están demasiado a la derecha el peronismo toda la vida trató por todas las formas de exhibirse fuera de este concepto entre jacobinos girondinos y monárquicos ni izquierda ni derecha ni cosa por el estilo si vos decís ahí donde está el peronismo el kirchnerismo muy cómodo en la centro izquierda está ahí cómodo un tipo como yo que viene de la estructura más central del peronismo se siente cómodo en ese lugar por esa misma razón cuando yo estaba pensando en quien fuera compañero de la fórmula busqué a Martín porque Martín me ayudaba a mí que yo vengo del centro del peronismo a buscar por el buen izquierdo digamos era un tipo de centro izquierda donde el progresismo no era natural y donde podíamos mostrarnos con un crecimiento en serio de lo que queríamos hacer en común y te asombraría la cantidad de cosas que venimos charlando sobre todo en los viajes que tenés un montón de tiempos libres y que vas discutiendo políticas en lo que coincidimos entonces esa es la importancia que yo lo siento entonces le contaba a la presidenta en varias oportunidades eso es decir que uno se siente que no se equivocó bueno estamos yendo por un camino porque si empezás a cambiar temas y vos decís uy tengo tanto que no mobo con este tipo me equivoqué no al contrario si cuanto más hablamos más nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas de las que vamos a hacer inclusive ya estamos tenemos cosas ya pensadas de cómo las vamos a atacar y cómo las vamos a sacar yo no quiero al vicegobernador y se lo propuse desde el primer momento este con la campanita viviendo claro viviendo en la legislatura tiene que estar en la casa de gobierno ejerciendo una parte del poder ejecutivo o ayudando a ejercer una parte del poder ejecutivo y por supuesto presentarse en las sesiones pero participando del poder ejecutivo activamente vos viste que ahora parecen estar todos peleándose por ver quién es más desarrollista pero nosotros el desarrollismo hay que mirarlo con mucha prudencia yo que soy un admirador de 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 frondizi por su lucidez y por su capacidad nunca coincidí con ese desarrollismo que hablaba de mercados abiertos de libertades que yo no estaba dispuesto a hacer porque creo profundamente en la defensa de los capitales nacionales y un montón de cosas que no tienen nada que ver con eso es lo que más lo que se llama el desarrollo hoy no tiene nada que ver con el desarrollismo en ese caso yo estoy yo estoy por defender lo propio por buscar alternativas nacionales y populares serias respecto de lo que pueda significar sustitución de importaciones aunque eso signifique a lo mejor un gasto mayor para poder tener de desarrollo de crecimiento hay que pensarlo hablando de eso ¿cuál es el desafío principal del país en ese terreno? porque viste que Argentina siempre llega a un punto en donde en algún momento no tiene los dólares para seguir sosteniendo su crecimiento porque viene de una estructura productiva que toca techo ¿viste? pero lo va a tener que hacer lo va a tener que hacer porque si hay cosas que se han conquistado se tienen que seguir sosteniendo y hay cosas que a lo mejor son imposibles de poder hacerlas y otras que si están en la franja de buscar el formato ¿vos crees que Macri representa un riesgo serio de cara a la pérdida de las conquistas elementales del modelo de estos años? ¿o pensás que es una derecha que puede llegar a conceptualizarse como más moderna y entender cómo funcionan algunas cosas? ¿qué es un burro? me preocupa me preocupan varias cosas primero que es un tipo sin cero formación que tenga un título de ingeniero no me da nada me acuerdo del Chile de Piñera todo el mundo decía Abra Prespiñera y la pasó mal tuvo dolores de cabezas severos acá ni siquiera es Piñera un tipo sin formación no la tiene dice cualquier cosa agravió al gobierno durante los 7 años por cuánta cosa pudo por la asignación universal por hijo AFJP movilidad jubilatoria YPF todas las cosas que ha podido hacer y un día porque Horacio casi pierde las elecciones se paró delante de un micrófono y dejó de ser Mauricio Macri para pasar a ser Néstor Carlos Macri y nos enseñaba a los kirchneristas cómo hacer política kirchnerista un despropósito sin sentido bueno como pasa con la gran y la rana tres días o cuatro días después se junta con empresarios entre ellos el ciudadano que recuerdo que estaba al frente de esa charla y termina diciendo que el dólar lo fija a mercado si el dólar lo que significa es que adiós paritaria de huella a buena parte de la industria comenzando por los textiles por ejemplo que le va a ir muy bien con la importación de textiles que paradójicamente por casualidad son uno de los que le financian la campaña Macri digamos pero por casualidad nada más los textiles los importadores de textiles entonces son esas cosas que uno lo mira con mucha duda cuando aparecen los Niembro cuando aparecen los Eduardo Amadeo llevándose la plata pública cuando aparecen esas fiestas fantasmagóricas sin licitaciones y te pones a mirar un poquito ves que son tipos que subejecutan el presupuesto en el 2014 subejecutaron 2.158 millones de pesos cuando son endeudadores crónicos tomaron la ciudad con 199 dólares per cápita están 740 dólares per cápita y por sobre todas las cosas el 69% de las compras se hacen en forma directa sin licitaciones eso es un tema muy preocupante de la forma de gobernar tenían un blindaje se rompió se rasgó y por ahí se empezó a salir esa puza esa pus de corrupción que no se podía recibir de ningún lado y que ahora se venga además ¿Señor iba a ser el jefe y Cristina la líder? Señor iba a ser el presidente de la nación porque la constitución así lo indica y la legislación y las leyes y todo lo que tiene que ver con su responsabilidad bueno la conquiste y tendrá que ejercerlo como tanto Cristina será la jefa de un movimiento nacional peronista con una visión bien clara de lo que aspira en términos ideológicos de un movimiento nacional y popular como es el fidelismo ¿Tenés alguna duda sobre el resultado? No Sinceramente No ¿Tienes dudas sobre los márgenes por los que vas a ganar? No, no nosotros vamos a ganar muy claramente y estoy convencido que Daniel supera con claridad en la primera vuelta los márgenes necesarios como para llegar Si hubiera segunda vuelta es muy riesgoso No, no ganamos igual Gracias, Aníbal Un abrazo Gracias, Aníbal